Mami 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 Quiero que la banda, levante la mano, quiero que la banda, cuida la mano, quiero que la banda, levante la mano, y yo nuevamente aquí estoy buscando, ah! Mira, que es lo que te pasa, vio aquí cargando para que esto te abraza, tu lo sabes, aquí en el caso, lleno yo, lleno, siempre bien recio, ah! El brillo, el secreto del río, ya, ya, reggaeton pero tu sano, tu lo sabes, ya, ya, dale, métete, dale, métete, dale! Má, 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 ya, ya, véntele, cajera, má, má, báblalo mirena, ya, el brillo, ya! Si, 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 cuándo el aplauso para Piro, el cepillo!